En Halfway Hill se ha convertido en un fuego imparable y ha devorado al menos unas 2.700 hectáreas. Las autoridades se encuentran en estos momentos intentando mitigar el fuego y un helicóptero tipo 1 destinado para sofocar las llamas. En tanto, la orden de evacuación de todas las personas que se encuentran en la subdivisión de Virginia Hills permanece vigente. A su vez, en otras localidades se registran otros focos de importancia, como el incendio Sardin, que sería el cuarto en registrarse en Utah tras la ola de calor que azota el Estado.